Localizada la estatua de la diosa, ubicación imprescindible para continuar con la historia principal en Codevein. A continuación, su ubicación e itinerario. Pero antes, en mi canal toda la dedicación en Codevein, con guías, trucos, consejos, desbloqueo de zonas, armas y mucho más. Para continuar progresando con la historia, en nuestra base nos indica que debemos localizar a la estatua de la diosa. Para ello, tendrás que viajar a la zona centro de ruinas, y más concretamente al parque en ruinas. Una vez teletransportado, tendremos que dirigirnos hasta esta escalera, descender por ella. Continuar hasta el final, donde aquí encontraremos por fin la estatua de la diosa, y nos tendremos que acercar a ella para desbloquear esta escalera que se encuentra plegada. Y poder subir por ella, porque si no, no podremos avanzar en la historia principal, así que estatua de la diosa encontrada. Seguimos progresando en Codevein, muchísimas gracias por visualizar el contenido. Ya sabéis que en mi canal muchísimo más, y nos vemos en el siguiente. Saludos de Fran Zamora. Gracias por ver el video.